Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daily en Instant Gaming con mi link Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida Puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página Píde lo más caro, no me seas tonto Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tula que te tengo ganas, putito Caballero, le tengo mucho aprecio Caballero, caballero, caballero Joder mío, una granja Venga, vale, nada Siempre que quiero hacer un vídeo guay, tío, me tiene que traer la puta granja Parece la hantris, ya ves, te lo explico en un momento Bueno, encima va a salir a la granja tocha Esta no tiene ningún desperdicio, eh Dame caso Granja, granja ¿Dónde estáis, chavales? ¿Por aquí? ¡Epa! Ya te encontré ¿Me llevas a los motores, por favor? Pero donde estén reparando tus colegas, eh, si no, no Me gusta ¿Qué es el vídeo? ¿Dónde coño se ha metido este? ¡Hola! ¡Madre, un Chris! ¿Hace que no veía un Chris? ¡Bien jugado, Claudel! ¡Buen dúo! La de Claudel, la verdad, que trabajazo Me gustó mucho tu interpretación, Claudel Por aquí sabemos que hay mandanga, eh Hay que ir a ese motor Que eso lo estaban reparando la otra NEA Ah, no, lo dropearon Vale Igualmente lo pateo Me sirve El otro está por allí dando vueltas Detecto a alguien ¡Nice! ¡Madre, chaval! ¡Mira la hostia que se ha llevado la Haddy, ¿sabes? ¡Madre, chaval! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Por qué ha ido tan rápido el colega? ¿Habéis visto eso? ¿Hola? ¿Qué cojones, tío? Que le den más de comer a ese carcelero, por favor Vaya bestia, coño Aquí hay alguien Lo he escuchado Vale Se acercaron por su espalda Tremenda apuñalada Le pegaron Esta se ha tocado con el botillín Por eso sé que está jodida Porque la ha escuchado Y el otro no estaba ahí Así que un abrazo Vale, están reparando ese motor Porque no se han despegado de allí Maybe Eso es ¿Qué vas a hacer, Chris? Por aquí, Chris Vale, probablemente vaya a ir a la zona del medio Que están reparándola Bueno, estaban reparándola Ese le pilla seguro Ahí está Un tío entretenido Durante un rato Y yo a este persiguiéndole O sea, dos entretenidos La otra está aquí dentro Vale, y la otra también O sea, están todos aquí Joder, este es tonto Cuidado que va el executioner por ahí Hola, Chris Facilito Es una puta pasada el caballero, tío Es una puta pasada el pequil Es una puta barbaridad De verdad A ver dónde cojones están estos Porque estos están por esta zona Vamos a echarlos de aquí Sé que están por esta área Pero no sé dónde ¿Dónde? Ya sí que sé dónde es Ya encontré a la rata Hola Facilito Para hacer amigos Tengo el basement al lado, ¿verdad? Sí Cómo la metemos, macho Cómo jugamos con el caballero, ¿eh? La puta bestia No, no tengo Bueno, de filtros utilizo dos De envidia nada más Pero vamos Lo llevo por default Luego te digo cuáles son Van ahí, ¿no? Que se lleva el grandullón este Y ya me quedo con esta Buen Deathheart Le ha metido la hostia este No viene nadie a por Claudette Vale Bueno, aquel otro se queda izoneando ¿De quién es esta sangre? Por cierto ¡Claudette! ¿Estás segura? Te he preguntado si estabas segura Era un 2x1, ¿eh? En un momento, macho Facilito Para que luego digan del caballero, coño Que no funciona y tal Esto tiene las pollas más duras Que las... Puta armadura que lleva Mira, el otro Persíguele, persíguele Hasta el infinito y más allá Vamos a venir nosotros por aquí A ver si lo pillo Vaya, recortada, ¿eh? ¡Uh! Agilidad De locos Tranquilo, tranquilo Toro Vale Todavía le queda de execution, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, holita, vecinito! Facilito Bien jugado por nuestra parte Estos dos addons, tío Para ser marrón y amarillo La verdad que combinan súper bien Con el killer Porque nos dan más tiempo De duración de los... Bichos Tienen un radio de detección Mucho mayor Sabes, al final nos dan Un montón de ventajas Que nos hacen Pues eso La vida mucho más sencilla No podía hacer mucho, ¿eh? La verdad Pero, oye, bien jugado Por nuestra parte, coño Para eso llevamos al caballero A ver, la NEA No tengo ni puta idea Donde estará Estará escondida, ¿sabes? El otro se suicidó Se hizo La destrucción Así que nada Vamos a esperar A ver que salga la trampilla, gente El Chris siempre se come Al grandote ¿Y qué pasa con Chris? No hace nada en la partida Corre Es lo que tiene Jugar con ese bicho Uh Uh A ver Me puedo quedar aquí Un rato, ¿eh? A esperar ahora A ver Yo imagino que estará En una puerta ella Eso 100% seguro Entonces Si ella ya está Preparada en una puerta Nosotros tenemos Que averiguar ¿Cuál? Vale Izquierda, ¿no? Podemos verlas Creo que Si me he hecho Un pelín para atrás La veo mejor Esta A ver Esta sí Pero esta no la veo bien Se ha curado Los subwobos Vamos a mandar Al Jailier Porque este Puede detectar fácil Aquí Jailier Vuelve para allá Vale, ya la he visto Muy bien Jailier Gracias por avisar Si hubiese estado Un poquito cerca De la puerta La pilla el Jailier A ver Hacemos un truco Gente Mira, mira, mira Los pales Los pales Son de los padres ¿No? Si esos no son míos Ah, se quedó Fuera de rango Bien jugado Muy astuta La NEA Pasidito Que te pillo Vale Jailier Lo que pasa Que para localizar a esta Ahora va a ser un poco complicado La localizará Seguro Eso es Pero otra cosa Es que la pueda tirar Porque no lo creo Vamos a venir nosotros Por el otro lado A ver Pues Hostia, tío Ese Death Heart, chaval Pero si no ha Ni me ha visto Cabrón Pero si no me ha visto Hija de Codre puto Pero que coño ha sido Ese Autodefart Corra Guarra Toma Que me tiro al gordo Para que me viola Hay, hija de puta Dios Dale oro Me cago en todo Que me ha quitado la muerte Joder Era mía Dios Me voy a meter a Geisa Sí, el primer chungo Sí, el primer chungo También fue un poquito Autodefart Qué raro, tío Pero es que iba mirando Para atrás Se ha tirado el chungo Bien y todo, tío Una máquina Una máquina La NEA El soldier boy Resiliencia Fajador Esperanza Oportunidades ¿Cuántos puntos Hemos generado En esta partida, tío? 140.000 Dios Hostia Bueno, claro Es que teníamos Tres serpentinas Como quien dice, ¿no? De locos El puto caberete, gente Te tira el colega Y entre dos Te la meten Yeah